De vuelta a los 80, en una fiesta retro que firma Jean-Paul Gaultier. Así fue el desfile de la colección Primavera-Verano 2016 del enfant terrible de la moda francesa que recreó el ambiente de la legendaria discoteca Palace, la emoción y la diversión que encarnaba su musa, la fallecida cantante Edwidge Bellmore, un icono de la escena parisina ochentera. Una celebración que no quisieron perderse invitados como la cantante Fergie o el diseñador de zapatos Christian Louboutin. Prendas de hombre adaptadas a la silueta femenina con chaquetas masculinas que se convierten en vestidos o que se posan sobre los hombros en vestidos lenceros. Gaultier reflejó así la androginia, el pelo platino y el look punk de Bellmore en sus creaciones, que llevaban unas modelos que salían de la discoteca para desfilar fumando, bebiendo champán en copas o refrescos de lata, pero siempre con mucha, mucha actitud. Los pantalones se combinaron con camisas, tirantes y corbatas. Las amplias chaquetas son otro complemento más que se llevan atadas a la cintura con estampados de rayas o con pañuelos adornados con lentejuelas y detalles en raso. El peinado fue tan punk como la actitud de las modelos, cardados para las melenas largas, flequillos y teñidos de rubio platino para los cabellos cortos. Un espléndido y alegre Jean Paul Gaultier salió a bailar con las modelos y los invitados al final del espectáculo, cerrando la puerta de su desfile de alta costura, uno de los que pone fin a la Semana de la Moda Parisina.